Bueno, estamos aquí, yo voy a ir enseñando todo, 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 os voy a enseñar ahora a los pájaros, y bueno, vamos allá. Bueno, os enseño los periquitos ahora mismo. Bueno, aquí tengo los periquitos, que no tengo todavía el agua, y aquí están, la hembra ha entrado hace dos minutos o tres, no sé, si va a poner ya huevos, como está ya la hebrilla, mira. No sé, bueno, os voy a enseñar los de afuera. Bueno, aquí tenemos la Carolina. Por ahí, está la Carolina. Bueno, aquí tenemos el de este, que lo vamos a entrar. Y bueno, aquí está los pájaros. Y bueno, aquí está los pájaros. Y bueno, aquí está los pájaros. Y bueno, aquí tenemos las últimas imágenes de cómo suelto el paloma de la volatera. Bueno, espera, espera que no quiere entrar. Bueno, ahí está. Espero que os haya gustado el vídeo. Esperad que pongo bien. Pongo bien esto. Para que la paloma quiera subirse. No, bueno. Vamos a subir el comedor oeste. Para que la caja, para que el canario no tenga que bajar, porque si no se ve. Ve la picada, mira. Ya, ya ve. Bueno, me lo pica. Me pica todos los pájaros. Le pico la lácreas. Y la tiene así. Pero la tiene bien, eh. Puede volar perfectamente, pero la tiene como muy, muy para bajar. A lo mejor es el propio estelo. Los palos recomendaría que estén así. Así, y el pájaro puede volar así. Si lo ponéis aquí, no te... Si es por ejemplo una jaula de esta, no tendría tanto espacio de volar. Pero bueno, yo os recomiendo que el palo esté para allá. Pero bueno. Uy. Ese me ha caído. Buena suerte. Ay. Y no tengo comida, así que tendré que comprar. Bueno. Y le echo mixtura a este. Para rejar un poco. Y la paloma también va a picotar. Le doy mixtura también a la paloma. Bueno. Eso es todo. Bueno. Eso es todo. Espero que no sabéis cómo está el vídeo. Por último. Voy a sacar esta afuera. O no. No. No, la voy a dejar ya aquí dentro. No. No, la voy a dejar ya aquí dentro.